Se calcula que alrededor de 40 personas están afectadas por la talidomida en nuestra comunidad. Este fármaco, comercializado entre 1955 y 1985, causó malformaciones en uno de cada 50.000 habitantes en España. Este es el caso de Consuelo y Maricruz. Ambas pertenecen a la Asociación de Víctimas de la Talidomida en nuestro país. Yo ahora mismo tengo 59 años y todavía voy por la calle y veo gente que me ve y se vuelve a mirarme. Y de verdad, por favor, soy una persona, no soy un bicho raro y no tengo culpa. Y mi madre, por supuesto, mucho menos, porque la pastilla que se tomó no se la inventó ella, se la dio un médico, que tampoco tenía al médico culpa, porque en ese entonces era lo que se daba. La culpa vino después, cuando se supo que eso hacía daño y nadie lo evitó. Y hay que decir que el Estado español hasta ahora mismo nos ha tenido abandonados. Las personas afectadas por este medicamento ya pueden solicitar a SACIL que se revise su caso para ver si tienen derecho a una indemnización por parte del Estado. Para ello se ha constituido la Unidad de Diagnóstico de Afectados por la Talidomida en Castilla y León. Es una unidad que se constituye como unidad de alta resolución y en la que, por lo tanto, en una misma sesión, a lo largo de una mañana, se realizan prácticamente todas las pruebas necesarias, que incluyen distintas pruebas de diagnóstico por imagen, ecografía abdominal, ecocardiografía, estudios ophthalmológicos, de otorrinolaringología, consulta de genética clínica y distintas pruebas, distintos estudios genéticos que, en este caso, materialmente se realizarán en el Hospital Universitario de Salamanca, concretamente en el Ipsal, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca. La recepción de solicitudes está abierta hasta el 19 de julio a través de la web habilitada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gracias por ver el video.